Hola, yo soy Meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros. Antes que nada, feliz año nuevo. Este es el primer video del 2024, entonces no podría estar más emocionada. Me esperé hasta el último día del 2023 para grabar este video y es que tenía miedo de que un libro entrara de repente a mi top de mejores lecturas del año. Y a diferencia de mi video del año pasado, en esta ocasión también les traigo mi top de peores lecturas del 2023. Así que no podría estar más emocionada de hacer este video. De hecho, en mi cuenta de Instagram les pregunté si ya sabían cuál había sido mi libro favorito del 2023 y muy pocas personas le atinaron, así que créanme que hasta para mí fue muy difícil hacer este top. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos primero con los peores libros que leí en 2023? Quiero aclarar que no odié estos libros, pero a diferencia de las otras lecturas que tuve durante el 2023, sí destacaron por ser las que menos me gustaron, entonces por eso las estoy mencionando. Y ya saben que no porque a mí no me hayan gustado, significa que a ustedes tampoco les vayan a gustar, simplemente es mi opinión. Y bueno, en el tercer lugar, como mi peor lectura del 2023, tenemos a The Never King de Nikki Crowe. Ok, este es el primer libro de Retelling Oscuro y Spicy de Peter Pan. Una serie de libros que me entretuvo el año pasado, pero que no fue para mí. Siento que este primer libro en específico a comparación de los siguientes de la saga fue el peor de todos. Siento que no tenía pies ni cabeza. Siento que la autora quiso dejar muchos huecos que iba a responder con los siguientes libros. Pero siento que eso no debería pasar, ¿saben? Me dejó con muchas dudas, muchas preguntas. Entonces sí fue un poco molesto tener que haber leído los demás libros para obtener esas respuestas. No fue el peor libro que he leído en mi vida lectora, pero no fue tan bueno como mis otras lecturas del año y por eso se lleva el tercer lugar de mis peores lecturas del 2023. Ahora, hay dos libros más que se llevaron un lugar en este top de peores lecturas, así que ahora les diré cuál libro se lleva el top número dos. Como no es sorpresa para nadie, en este puesto está el libro de Things I Should Have Said de Jamie Lynn Spears. Ay, ¿qué les cuento de este libro que no les haya dicho antes? No fue para mí, creo que es un muy mal libro autobiográfico. Ya saben que no me cae bien esta persona, no me cae bien Jamie Lynn Spears, pero aún así este libro me entretuvo un poquito. De igual manera lo puse en el puesto número dos porque siento que es de las peores autobiografías que he leído. Creo que en vez de sentir lástima por ella, me dio mucho coraje leer las cosas que ella nos contaba en su libro. Entonces, por esa razón se llevó este lugar. Y ahora, pasando al libro que se llevó el título de mi peor lectura del 2023, les estoy hablando de Gente Normal de Sally Rooney. Yo sé que este libro es amado por muchísimos de ustedes y por varias personas, pero también es odiado por otras. Y desafortunadamente yo entré a este grupo de personas a quienes no les gustó este libro para nada. Ya saben que yo tenía muchas ganas de leerlo porque había leído muy buenas reseñas acerca de él, tanto del libro como de la adaptación a serie. Así que mis expectativas estaban un poco altas. Sin embargo, no fue eso lo que hizo que no me gustara para nada este libro. La verdad, hay muy pocas cosas que puedo salvar acerca de él. Creo que lo único que me gustó fueron algunas frases, pero fuera de eso, fue una historia que me molestó mucho. La verdad, yo sentía mucho coraje y me daba mucho cringe estarlo leyendo. Y si no saben de qué trata, nos habla sobre dos chicos que están enamorándose, pero que no quieren que nadie sepa acerca de su relación. Entonces, al principio intentan mantenerla en secreto. Y también ellos deciden tener una especie de relación abierta. Y a pesar de esto, ellos se sienten muy inseguros con la relación que tienen, se sienten celosos de las otras parejas que consiguen y así. Entonces, la verdad, yo estaba muy molesta con la historia porque sentía que eran personajes súper inmaduros, que no sabían lo que querían. Y yo sé que tal vez esa es la esencia de la historia, pero de verdad, yo no pude. Yo estaba súper aburrida, estaba muy molesta con los personajes. No pude conectar con ellos en lo absoluto. Y ya saben que algo muy importante para mí, para que me gusten los libros que leo, es que me gusten los personajes, los protagonistas. Y estos me cayeron súper mal. Entonces, por esta y otras razones, se lleva el número uno en mis peores lecturas del 2023. Y ok, dejando estas malas lecturas a un lado, finalmente les voy a hablar de los mejores libros que leí en 2023. Casualmente, a 10 libros les di una calificación de 5 estrellas. Entonces, al principio quería traerles un top 10 de mis mejores lecturas, pero sentí que iba a ser más emocionante si reducía ese número a solamente 5 libros. Así que les voy a dar mi top 5 de mejores lecturas del 2023. El quinto lugar se lo lleva un libro precioso que me pone muy feliz de haberlo leído este año. Lo mejor de todo es que lo leí en compañía de ustedes. Y ese es Ana de las Tejas Verdes de Lucy Mount Montgomery. Ay, ustedes ya saben lo mucho que me gusta esta historia. La verdad, siento que es uno de esos libros clásicos que todo mundo debería leer alguna vez. Es una historia muy bella, muy entretenida. Tiene muchísimas enseñanzas preciosas. Además, sé que es una serie de libros bastante larga, así que uno de mis propósitos es leerla completa este año. Sin embargo, este primer libro me pareció excelente. Creo que es una historia muy bien contada que nos habla de una niña llamada Anne Shirley que ha pasado por muchísimos orfanatos y un día es adoptada por una pareja que en realidad estaba buscando un niño varón. Así que al comienzo no la quieren adoptar en la familia, pero terminan encariñándose con ella porque Anne es una niña súper inteligente que ha leído muchísimos libros. Entonces tiene una imaginación grandísima. Siempre está hable y hable. Entonces esta pareja de hermanos termina adoptándola y convirtiéndola en un miembro más de la familia. Ay no, de verdad, es una historia que merecía estar en este top. Por favor, leanla. Yo sé que no se van a arrepentir. El siguiente libro que se lleva al puesto número 2 a mis mejores lecturas del año pasado es una historia que me voló la cabeza. Yo no podía parar de hablar de este libro porque me pareció increíble, súper emocionante. Y les estoy hablando de Verity de Colleen Hoover. No saben lo mucho que me gustó esta historia. Yo estaba pegadísima a las páginas de principio a fin y es que es una historia muy caótica y súper interesante que nos habla de una escritora que es contratada por el esposo de una famosa escritora llamada Verity, quien es una autora de libros de suspenso y de crimen bastante famosa, pero que tuvo un accidente en donde quedó prácticamente paralítica. Entonces ella no puede seguir escribiendo los libros que tenía planeados. Así que contratan a nuestra protagonista para que termine de escribirlos. Por esta razón, ella se tiene que mudar unos cuantos días a la casa de Verity y ahí encontrará un manuscrito escrito por esta autora que al parecer nadie tenía que haber leído en donde contará las cosas más terribles que ha hecho para lograr ser la escritora que ahora es. Ay no, de verdad es uno de los mejores libros que he leído de thriller. Yo creo que es mi libro favorito de este género. Me pareció fascinante y yo sé que Colleen Hoover, la autora, no tiene muy buena fama. Sin embargo, creo que este libro se sale de los que ella suele escribir, que suele ser romance. Así que por favor, denle una oportunidad. De verdad, es un increíble libro. La historia es fascinante. Ok, ahora pasamos al tercer mejor libro que leí en 2023. También fue una historia que me voló la cabeza. Fue un libro muy complicado de leer por la historia que trata, pero de verdad me pareció una excelente lectura y les estoy hablando de El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Esta fue la primera lectura que tuve en 2023 y créanme cuando les digo que es una de las historias más fuertes que he leído en mi vida. Es una historia muy cruel, muy bizarra y creo que la autora Liliana Bloom hizo un excelente trabajo narrando una historia de este tipo y es que nos habla de un hombre mayor que siente atracción a niñas pequeñas. Lo peor de todo es que él desea secuestrar a una niña pequeña para mantenerla en su sótano, en donde pues hará muchísimas cosas para satisfacer sus necesidades más horribles. Yo sé que muchos de ustedes pensarán que al ser una historia tan fea no merece un lugar en este top, pero créanme que Liliana Bloom tiene una habilidad impresionante para narrar este tipo de historias y hacer que sintamos tanta lástima por nuestro protagonista. En ningún momento se romantiza este tipo de acciones, sino que nos hace ver la crueldad del ser humano y lo complicada que es la mente de este tipo de psicópatas. Yo sé que no es una historia para todos, pero si deciden darle una oportunidad sabrán a qué me refiero con que es una historia muy bien escrita, así que por esta razón decidí ponerla en el tercer lugar. Ok, a continuación les voy a revelar cuáles fueron mis dos mejores lecturas del 2023. Créanme que fue muy difícil tomar esta decisión. Quería darles un empate a ambos libros, pero a pesar de que ambos se volvieron de mis favoritos de toda la vida, siento que hay uno que destacó un poco más. En el puesto número 2, como una de mis mejores lecturas del 2023, está El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Ay no, de verdad, este libro me hizo sentir tantas cosas y a pesar de haber sido una de mis primeras lecturas del año pasado, sigo acordándome de todo lo que me hizo sentir, que fue felicidad, tristeza, nostalgia. De verdad, es un libro que ocupa un lugar muy grande en mi corazón, en mi vida, en mi personalidad. Es un libro precioso que nunca voy a cansarme de recomendarles. Y esta historia es de realismo mágico. Nos habla de una familia que vive en Monterrey por los años de la Revolución Mexicana. Es una familia que tiene muchísimos integrantes y uno de los más grandes es una ancianita llamada la Nana Reja, que únicamente se la pasa en su mecedora viendo el campo al aire libre. Y a pesar de ella no tener la capacidad de caminar por su gran edad, un día ella decide pararse de su mecedora y desaparece. La familia está muy preocupada, la está buscando por todas partes, hasta que de repente aparece la Nana Reja cargando dos bultos entre sus brazos. En uno lleva cargando un bebé recién nacido y en el otro un panal de abejas. La familia está muy consternada y no hay explicación alguna para este suceso, pero a pesar de ello deciden adoptar al bebé, al que llaman Simonopio, junto con el panal de abejas. Y poco a poco descubrirán que este bebé y sus abejas les cambiarán la vida por completo. Este es uno de los libros más preciosos que he leído en mi vida. Únicamente tengo cosas buenas que decir respecto a él, así que se los recomiendo muchísimo. Ojalá puedan darle una oportunidad en este año, porque sin duda alguna vale muchísimo la pena. Y ahora, por último, pero para nada menos importante, el libro que se lleva el número uno de mi mejor lectura del 2023 es El perfume de Patrick Suskin. Yo sé que tal vez no era sorpresa para nadie porque me la he pasado hablándoles de este libro durante todo el 2023, desde que lo leí. Me voló la cabeza completamente. Es un clásico que llevaba muchísimo tiempo queriendo leer, y me siento muy contenta y afortunada de haberle dado una oportunidad porque es uno de esos libros que te cambian la vida por lo increíbles que son. Y una de las razones por las que decidí darle el primer lugar es que, a diferencia de los otros de este top, tengo la certeza y doy la garantía que este libro les va a gustar. Sigo muy impresionada de lo fascinante que es esta historia. Y es que si no saben de qué trata el perfume, nos habla de un chico que nace con el sentido del olfato hiperdesarrollado. Entonces, él tiene una habilidad impresionante para distinguir los olores y reconocerlos y nombrarlos. Y conforme pasa el tiempo, su sentido del olfato y él irán creciendo cada vez más, hasta el día en que él conoce a una mujer de la cual se obsesiona bastante, hasta el grado de querer encapsular su aroma en un perfume. Créanme cuando les digo que él hará lo imposible para conseguirlo, para encapsular el aroma de una mujer en un perfume. Hará cosas terribles, súper cuestionables. Entonces, ay no, es un libro muy impactante de leer. Como les digo, estoy muy contenta de haberlo leído. No sé por qué no lo había leído antes. Es una historia que marcó muchísimo mi vida y siento que va a estar muy difícil que otro libro lo supere. Y por estas razones, el perfume de Patrick Susskind se llevó el puesto a mi mejor lectura del 2023. Y bueno, este fue mi top de peores y mejores lecturas del 2023. La verdad, estoy súper emocionada por este nuevo año. Ya quiero saber cuáles libros se van a volver de mis favoritos, cuáles me van a volar la cabeza o cuáles no me van a gustar. La verdad, tengo muchísimas lecturas que quiero hacer en este 2024. Así que cuéntenme cuáles son los libros que esperan leer en este año y también cuéntenme cuál fue su libro favorito del 2023. Muchas gracias por haberme acompañado durante el 2023. Ojalá puedas quedarte en este 2024. Y bueno, yo me despido, pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram y TikTok como melivi.books y también en Goodreads, donde actualizo mis lecturas. Muchas gracias por haber visto este video. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y espero que podamos vernos una próxima vez.